¡Ven! 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 No lo volvié. ¡Tiro, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tanto, Teguido con espacio! Teguido que levanta la pelota aquí. ¡Ya! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! En la entrega, Cardona, en fe, el remate, el remate, la distancia, gola. ¡Gol! 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 Le agarra mal parado al equipo del gol de Twister. ¡Gol! 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 ¡En el centro, atrás, extendida al luna! A Doñas que le tenta bajar el segundo. ¡Gol! Centro arriba. Peinan la pelota. Segundo porque aparece la tranquila. ¡Oh! ¡Es morir! ¡Gol! 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 El trasonario buscando a Triberio que la baja bien defensa. Triberio quiere sacar. ¡Este disparo! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo Triberio! La mató de pecho perfectamente. ¡Gol! 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 de Arter y Mures Mori después de una pelota más larga.